¿Qué es la calidad de servicio? De ejecución directa. Son tiempos significativos de estudios, de procesos de licitación, de adjudicación, de estudios diversos, de ingeniería, ambientales, en fin, dependiendo de la especialidad del proyecto, que toma muchos años y que necesitamos buscar formas de reducir esos tiempos sin comprometer, por cierto, la calidad de las obras. Así que ese es un tema bien importante que vamos a diseñar algún esquema en que podamos abordar los tiempos de reducción, la reducción de los tiempos de ejecución de los proyectos de obra pública. Bueno, en la medida que podamos encontrar sistemas tarifarios que den cuenta de soluciones a temas que hoy día se enfrentan, me refiero a la diversidad en los costos, el costo por kilómetro es muy distinto, tenemos que buscar alguna forma de darle una cierta racionalidad general, algunos mecanismos que incentiven el pago, hoy día hemos estado llegando a tasas de evasión altas, también cómo nos hacemos cargo de eso. Y en la medida que los sistemas sean buenos, yo creo que vamos a poder acordar con las concesionarias actuales, cambios eventualmente a los sistemas, y por supuesto también para incorporar en los futuros proyectos. Yo creo que las tecnologías están para poder perfeccionar el esquema de manera de que las personas paguen exactamente por los kilómetros que usan. Hoy día depende de dónde está el pórtico, de entrada y de salida, lo que se paga, pero yo creo que las tecnologías nos muestran que podemos mejorar en eso. No hay una tranca, hay un conjunto de actividades que son imprescindibles para poder llevar a cabo los proyectos, iniciar las obras, por ejemplo, una diversidad de estudios, de distinta profundidad, de distinta temática, y tenemos que poner sobre la mesa y ver qué espacios tenemos para acortar esos tiempos, para eventualmente hacer cosas en paralelo, en fin, no le puedo adelantar, pero son muchos años los que nos tomamos para construir las obras. Más apropiado va a ser establecer una mesa de trabajo, también tenemos que incorporar a más actores del sector público, entonces vamos a diseñar un esquema que nos permita poder armar un grupo de trabajo que pueda avanzar. Es una lástima que sale un contratista del Ministerio hace tiempo, así como lo han sido otras empresas que lamentablemente han quebrado en este periodo, han sido unos años donde hemos tenido eventos bien duros que han afectado no solo a las empresas privadas, pero mucho a las empresas privadas, en primer lugar, todo lo que significó la pandemia, todo lo que significó el impacto que eso tuvo en las cadenas logísticas mundiales, el alza de los precios como elemento interno de nuestro país, que tuvieron los materiales de construcción, y bueno, en general todas las cosas que se ven reflejadas en el IPC. Entonces, esas situaciones han generado un impacto bien grande, por ejemplo, en la operación del Ministerio en términos de cómo ha tenido que abordar, por ejemplo, el pago de reajustes de contratos que estaban en operación cuando eso se desató y hemos compensado en cierta parte el alza del precio de los materiales y de costos en general de las obras. También hemos tenido que hacer ajustes importantes en lo que es la estructura de precios con la que trabaja el Ministerio para poder actualizarse a ajustar los nuevos procesos de licitación para hacer presupuestos con precios actualizados. En fin, yo creo que han sido situaciones que han tenido impactos bien grandes en la operación del Ministerio y también de las empresas.